Sin duda alguna, uno de los edificios más renombrados del mundo es la Catedral Parisina de Notre-Dame. Desde que acabó su construcción, allá por la Edad Media, hasta nuestros días, incontables peregrinos venidos de todo el mundo han orado ante la imagen de Notre-Dame y han escuchado, con el corazón sobrecogido por la emoción, el tañir de sus campanas. Hoy, el viejo campanario de Notre-Dame está desabitado. Pero hubo un tiempo no muy lejano, en que un joven vivía en él. Cuasimodo, pues así se llamaba el extraño habitante de la torre, era el campanero de Notre-Dame y el protagonista de la historia que vamos a contar. Todo comenzó, mucho tiempo antes, en una fría noche de inviar. El malvado juez Frollo y sus soldados patrullaban sigilosamente por las calles de París. Tenían pruebas que atestiguaban que un grupo de gitanos, aprovechando la oscuridad de la noche, iba a tratar de introducirse en la ciudad aprovechando el cauce tranquilo del río Sena. Frollo, que odiaba profundamente a los gitanos, no quería dejar pasar aquella oportunidad de atrapar a un puñado de ellos y darles un terrible escarmiento. Los gitanos, que ignoraban la celada que el juez les estaba atendiendo, abandonaron su barca y saltaron confiados a tierra. En ese preciso instante, el malvado juez y sus esbirros, tras salir de las sombras en que se ocultaban, detuvieron al grupo de gitanos. Frollo era presa de una enorme alegría. Llevar a esa chusma gitana al palacio de justicia. Frollo se fijó en que una gitana del grupo ocultaba envuelto en una manta algo entre sus brazos. Curioso por saber que ocultaba la gitana, dio una orden tajante. Sin duda es mercancía robada. ¡Quítanse! Al verse amenazada, la mujer trató de escapar. Esquivó a los guardias y corrió con todas sus fuerzas apretando contra su pecho el pequeño fárrado que llevaba. Frollo a caballo la perseguía de cerca. Tenía que llegar a la catedral de Notre Dame antes que él, pensó la gitana. Una vez allí, se acogería al derecho de asilo sagrado y ni el mismo Frollo podría detenerla. Al llegar ante la puerta principal de la catedral, la mujer golpeó insistentemente el enorme portón de madera. ¡Nos vemos el segundo, nos vemos el segundo! Pero era de madrugada y nadie salió a abrirla. El juez Frollo la acorraló con su caballo contra la puerta y de un empujón le arrebató violentamente el bulto que ocultaba. Con el forcejeo, la pobre mujer cayó por la escalinata abajo. Con tan mala fortuna que se golpeó la cabeza con uno de los peldaños de piedra, quedando sin vida al instante. Sin mostrar el más mínimo interés por la gitana, miró con avidez el contenido del fardo que tenía en sus manos. Condicioso, esperaba encontrar algún objeto de gran valor. ¿Cuál no sería su sorpresa? Cuando descubrió que aquella manta lo único que envolvía era un indefenso bebé. Frollo estaba desconcertado. Frollo volvió a mirar más detenidamente a aquella criatura y quedó horrorizado. Aquel niño no era como los demás. Era un ser con la cara y el cuerpo deformados. Un monstruo. Lejos de mostrar compasión por la criatura, a cuya madre acababa de asesinar, Frollo sintió una terrible repugnancia. Creyendo que nadie le veía, envolvió al niño de nuevo en la manta y se acercó a un pozo que había en la misma plaza de la catedral. Alzó el bulto en su mano con intención de arrojarlo, pero una voz le dejó paralizado. Era el archidiácono de la catedral que, al oír los golpes de la gitana en la puerta, había salido a abrirle. Al ver el cuerpo sin vida de la mujer, el buen hombre lanzó una mirada inquisitiva al juez Frollo. Al ver los ojos acusadores del archidiácono puestos en él, Frollo masculló una excusa. Ella corrió, yo la perseguí. Y se dispuso a arrojar al niño al fondo del oscuro pozo. El archidiácono ordenó enérgicamente a Frollo que se detuviera. El juez repuso. ¿Qué debemos hacer? Criarle, cuidarle, como si fuera vuestro. ¿Qué? ¿Deberé cargar con este deforme? Está bien, pero que viva con vosotros en vuestra iglesia. ¿Vivir aquí? ¿Dónde? Donde sea, tal vez en el campanario. Y así fue como el pequeño creció oculto a la mirada de los hombres, en lo alto del campanario. Frollo le puso por nombre Quasimodo, que quiere decir formado a medias. Y sin sentir cariño alguno por él, se ocupó de alimentarlo, como le había ordenado el archidiácono. Con el tiempo, Quasimodo se convirtió en un muchacho fuerte. Aprendió a tocar las campanas y se convirtió en el campanero de Notre Dame. Su rostro seguía desfigurado y una enorme joroba salía de su espalda, obligándole a caminar de un modo grotesco. Pero tras aquel desagradable aspecto, se ocultaba un corazón bueno y generoso. Desde lo alto de su torre, Quasimodo observaba a los habitantes de la ciudad cruzar la espaciosa plaza que había frente a la catedral. A menudo soñaba con poder bajar un día a la plaza y saludar a toda aquella buena gente. Pero no podía. Frollo le había prohibido terminantemente salir de la torre y él nunca se había atrevido a desobedecer a Frollo. Quasimodo compartía sus sueños con Víctor, Hugo y Laverne, tres simpáticas gárgolas de piedra que adornaban la torre. Aquellas tres figuras de piedra que cobraban vida misteriosamente ante Quasimodo eran sus únicos amigos en todo el mundo. Una mañana, mientras Quasimodo miraba hacia la plaza, Hugo se le acercó. Había mucha gente allá abajo y menudo ruido hacían. ¡Ey, Quasi! ¿Qué ocurre allí? ¿Hay una pelea? ¿Un azotamiento? ¿Un festival? ¿La fiesta de los bufones? ¡Qué bien, qué bien! ¡Verdad el vino y cortad el caso! En efecto, era el día en que en medio de una general alegría se celebraba en París el festival de los bufones. La alocada fiesta en la que todo estaba permitido. Aquel día era el favorito de Quasimodo. El revoltoso Víctor también se acercó a mirar. Resulta gozoso admirar el magnífico colorido de los sencillos campesinos. No hay nada como estar en el palco para ver el festejo. Quasimodo suspiró con tristeza. Sí, ve. Hugo trató de animarle. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? La Verne tuvo entonces una genial idea para acabar con la tristeza de Quasimodo. ¿Has pensado en asistir en lugar de verlo? Claro, pero yo desentonaría allí. No soy... normal. Víctor trató de convencer a Quasimodo. Como amigos y guardianes tuyos insistimos. Asiste al festival. ¿Yo? Quasimodo deseaba con todas sus fuerzas bajar y asistir al festival. Pero no se decidía. La Verne volvió a insistir. Cuasi haz caso de una vieja espectadora. La vida no es un deporte que se mira. Si mirar es lo único que se te ocurre, entonces verás cómo tu vida pasa de largo. Pero Quasimodo sabía cuál era el verdadero problema. Gracias por vuestros ánimos, pero os estáis olvidando de un detalle importante. ¿Cuál? De mi amo, Frollo. Bueno, cuando dice que nunca puede salir del campanario, ¿quiere decir nunca, nunca? Nunca jamás. Y odia la fiesta de los bufones. Se enfurecería si le pidiera permiso. Hugo intervino en la conversación. ¿Quién dice que lo hagas? Oh, no. ¿Sales a hurtadillas? ¿Es una tarde tan solo? Quasimodo recordó que el juez Frollo siempre presidía el festival en el palco de autoridades. ¿Podría verme? Pues disfrázate solo esta vez. Lo que Frollo no sepa, no te hará daño. Y de pronto, Quasimodo se llenó de optimismo y valentía. Tenéis razón. ¡Irese y se haga! Dicho y hecho, Quasimodo se puso una capa con capucha para cubrir su desfigurado rostro y deslizándose por una cuerda bajó a mezclarse con la gente. Procuraba pasar desapercibido para que Frollo no le viera. Quasimodo lo miraba todo entusiasmado. Había mucha gente. Algunos iban disfrazados con extrañas máscaras que ocultaban sus rostros. Otros llevaban alegres vestidos. También había malabaristas y acróbatas que hacían números circenses por la calle. Todo era alegría y diversión en París. Una vez al año hay fiesta en la ciudad y París se vuelve loca de verdad. Cada hombre es un payaso en libertad y un payaso hoy va a ser el rey. Hoy el diablo es el que mueve nuestros pies. Porque en este día todo está al revés. Y en la fiesta nadie es nadie si no es bobo. Todo es bobo al revés. ¡Oh, desdapatas arriba! Todo es bobo al revés. Es locura colectiva. Hoy la escoria es un tesoro pues. Es el día de bobo al revés. Todo es bobo al revés. ¡Hay trompetas y tambores! Todo es bobo al revés. Los mendigos y ladrones llegan desde el Chartres y Calé. El ratero es más ratero, en el día 6 de enero es el día de Toma al Bebé. ¡Llega! ¡Venid! ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Si no es sueño, es realidad! ¡Venid! ¡Llega! ¡Aquí está la gran belda! ¡Ya conquista la ciudad! ¡Danza Esmeralda! ¡Ya! Por fin, llegó el momento que todos esperaban. La elección del rey de los bufones. ¡Y ahora, damas y caballeros, la fiesta en el cistón! ¡Ya llegó el momento que esperábamos! ¡Ahora sí veréis que os reservábamos! ¡Esta ya aterriza para la ocasión! ¡Coronar ahora al rey bufón! ¡¿Recordáis al rey de hace un año?! ¡No! ¡Son máscaras horribles y diabólicas! ¡Caras feas que parecen gargolas! ¡Eh! ¡Nadará el más feo elegido al rey bufón! ¡Porque! ¡No, don, rey! ¡Monstruos, alzad cabeza! ¡No, don, rey! ¡Que os van a llamar su alteza! ¡Una vez a la diálogo es el día de todo el revés! ¡Clopín, un gitano burlón y salpinbanqui, animaba a todos a participar! ¡Era bien sencillo! El que llevara la máscara más fea sería elegido rey de los bufones y reinaría en París durante un año hasta el próximo concurso. Muchos eran los que subían al estrado escondidos tras una máscara horrorosa. Cuasimodo miraba desde abajo al estrado con la boca abierta. De pronto, una hermosa muchacha de raza gitana empujó a Cuasimodo obligándole a subir al estrado. La joven, que se llamaba Esmeralda, pensaba que el rostro deforme de Cuasimodo era tan solo una máscara. Cuasimodo quería bajar. Tenía miedo de que Frollo le descubriera, pero no se lo permitieron. El público, al ver la grotesca cara de Cuasimodo, no dudó en elegir los rey de los bufones. El pobre Cuasimodo estaba asustado y muy avergonzado. Frollo, desde el palco, le había descubierto y le miraba muy enojado. La gente le aplaudía y vitoreaba. Entonces Esmeralda intentó ver la verdadera cara del nuevo rey de los bufones. Tiró de su nariz y de sus orejas, pero la máscara no se desprendía. Así se descubrió que Cuasimodo no llevaba máscara. Al darse cuenta de que aquel horrible rostro era su cara de verdad, la gente se estremeció. ¡No es una máscara! ¡Es su cara! ¡Es horrendo! ¡Es el campanero de Notre Dame! Pobre Cuasimodo, ¡qué humillación! Por si fuera poco, todo el mundo empezó de repente a reírse de su desgracia. Continuaron con la charada y así le pusieron una corona de hojalata y un manto de armiño mientras lo paseaban en volandas por la plaza. La gente hacía reverencias burlonas a su paso, como si un rey se tratase. Desde el palco presidencial, el malvado forro contemplaba impasible como la chusma se enseñaba con Cuasimodo. Estaba furioso porque le había desobedecido y decidió no intervenir para discrementar. El público tiraba ahora huevos y fruta podrida al pobre Cuasimodo, que atado, trataba en vano de zafarse. ¿A dónde vas, Goromaro? ¡La diversión empieza ahora! Cuasimodo dirigió una mirada suplicante hacia el palco donde estaba Frollo y gritó. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, ayudadme! Conmovido por la súplica de Cuasimodo, el capitán Febo, el nuevo jefe de la guardia, intercedió ante Frollo. Señor, permitid que detenga esa crueldad. Pero Frollo estaba dispuesto a castigar a Cuasimodo por su desobediencia. Un momento, capitán. Alguien tiene que aprender una lección. El capitán Febo, nuevo en la ciudad, se sorprendió de la maldad de Frollo, quien parecía disfrutar con aquella tortura. De pronto, Esmeralda, la joven gitana, subió al estrado dispuesta a terminar de una vez por todas con aquellas inhumanas burlas. No temas nada. Lo siento. Esto no debería haber pasado. Al verla, Frollo se levantó y le gritó. ¡Tú, joven gitana! ¡Baja de ahí al instante! Sin imbutarse, Esmeralda contestó. ¡Sí, señoría! ¡En cuanto haya soltado esta pobre criatura! La joven iba a desatar a Cuasimodo cuando Frollo ordenó tajante. ¡Te lo prohíbo! La plaza inmudeció. Esmeralda, haciendo caso omiso de la orden de Frollo, siguió desatando a Cuasimodo. Frollo estaba iracundo. ¡Os has desafiado! La joven miró fijamente a Frollo y le dijo a la cara lo que todo París sabía y nadie se atrevía a decir por bien. ¡Maltratáis a este pobre! ¡Cómo maltratáis a mi pueblo! ¡Habláis de justicia y sois cruel con aquellos que más necesitan de vuestra ayuda! El rostro de Frollo explotó de ira. No podía consentir que nadie le hablara así, menos aún una vulgara gitana. ¡Silencio! Pero no obedeció. ¡Justicia! Esmeralda consiguió finalmente soltar a Cuasimodo, que bajó corriendo del estrado y regresó a la catedral asustado y avergonzado. El público miraba en silencio. Todos admiraban la valentía de aquella joven, pero sabían que Frollo la castigaría sin piedad. ¡Por mi honor, gitana! ¿Qué has de pagar por esta insolencia? Parece que hemos coronado al bufón equivocado. El único bufón que yo veo. ¡Sois vos! ¡Capitán Cebo! ¡Arrestadla! Se organizó entonces un tremendo alboroto. Los soldados intentaron atrapar a Esmeralda, pero ella, que era muy astuta, consiguió escabullirse y refugiarse en la catedral. El capitán Cebo, que también la perseguía, entró en la catedral. Finalmente la encontró, pero en lugar de arrestarla, se quedó mirándola en silencio. Esmeralda no comprendía nada. ¿No vas a arrestarme? No mientras estés aquí. Aquí no. Apenas acababa Cebo de pronunciar esas palabras, cuando Frollo entró en la catedral. Al ver que el jefe de la guardia había dado con la gitana, se alegró mucho. ¡Buen trabajo, capitán! ¡Ahora arrestadla! Cebo, que era un hombre de buen corazón, quería ayudar a Esmeralda. Sabía que ella se había enfrentado a Frollo solo por salvar al inocente Quasimodo. Lo siento, señor, se ha acogido a sagrado. Yo nada puedo hacer. El malvado juez, apretando los dientes, masculló con ira contenida a la gitana. ¿Crees que puedes burlarme, pero soy paciente y cuánto padecen los gitanos en una celda de piedra? Has elegido una magnífica prisión. Pon un solo pie afuera y serás mía. Frollo y el capitán Cebo salieron de la catedral. El malvado Frollo ordenó a los soldados que rodearan la catedral para impedir que Esmeralda escapara. El astuto juez sabía que la joven no tardaría mucho en salir, pues los gitanos odian estar encerrados. Esmeralda recorría el interior de la catedral. De pronto, se topó con la escalera del campanario y subió por ella. Al llegar arriba, descubrió allí a Quasimodo. La muchacha se disculpó. Siento mucho lo que ha ocurrido esta tarde. No tenía ni idea de quién eras. Por nada del mundo te hubiera hecho subir al escenario. ¿Qué lugar es este? Aquí es donde yo vivo. ¿Todo este espacio es para ti? Esto no es solo mío. Están las gárgolas y, claro, las campanas. ¿Quieres verlas? Sí, claro. Y Quasimodo le mostró una por una todas las campanas. Esmeralda estaba fascinada. Pero sin duda, lo que más le gustó fue la maravillosa vista de la ciudad que se contemplaba desde la torre. Apuesto a que ni el propio rey tiene una vista. Me quedaría aquí para siempre. Podrías, si quieres. Pero los ojos de Esmeralda mostraron una profunda tristeza. No, no podría. Oh, sí, te acogiste a sagrado. Pero no soy libre. Los muros de piedra hieren a los gitanos. Quasimodo estaba confuso. Frollo siempre le había dicho que todos los gitanos eran malos. Pero él no veía maldad en Esmeralda. Tú me ayudaste. Yo haré algo por ti. Pero no hay forma de huir. Hay soldados en cada salida. No usaremos las salidas. ¿Hablas de bajar por los muros? Claro. Gracias a su destreza para trepar y escalar los muros de la catedral, Quasimodo cogió en brazos a Esmeralda y descolgándose por los muros, la dejó en la calle sin que ningún soldado la viera. Quasimodo sintió una gran pena al despedirse de su nueva amiga. Jamás te olvidaré, Esmeralda. Esmeralda sacó una cadena de la que pendía una extraña medalla y entregándosela a Quasimodo le dijo misteriosamente. Si tú precisas un refugio, esto te mostrará el camino. ¿Pero cómo? No lo olvides. Cuando lleves puesta esta medalla, toda la ciudad será tuya. Esmeralda echó a correr y su sombra se perdió por las calles de París. Quasimodo volvió a trepar por los muros y regresó al campanario. Pronto llegó, a oídos del temible Frollo, la noticia de que la bella gitana había escapado. Ministro Frollo, la gitana se ha escapado. ¿Qué? No está en la catedral. Se ha ido. Pero, ¿cómo? No importa, Petri idiota. Yo daré con ella aunque tenga que prender fuego a todo el país. Y se puso manos a la oto. Todo el odio que siempre había sentido por los gitanos se concentró de golpe en Esmeralda. Se había propuesto encontrar a la fugitiva fuera como fuera. Hizo llamar al capitán Febo. ¿Vuestras órdenes, señor? Tráedme a la gitana. Febo salió con Frollo en busca de Esmeralda. El joven capitán sabía que Esmeralda era inocente. Pero como buen soldado, su deber era cumplir las órdenes de su superior. Fueron casa por casa preguntando por Esmeralda. Diez monedas de plata por la gitana Esmeralda. Pero no consiguió que nadie le dijera dónde se escondía el campamento gitano, más conocido como la Corte de los Milagros. Fuera de sí, Frollo mandó encarcelar a todos los que se negaban a contestar. ¡A prisión! Por fin llegaron a casa del molinero. Allí Frollo descubrió un medallón gitano que le hizo sospechar. Dirigiéndose al molinero le interrogó. ¿Has hospedado a Gitalos? Nuestro hogar siempre está abierto al viajero cansado. Apiadaos, mi señor. Pero Frollo no sabía lo que era la piedad. Mandó a sus hombres cerrar la puerta del molino, dejando al molinero y a su familia encerrados dentro y dándole a Febo una tea ardiendo, le ordenó. Reducirlo es todo, porque no son más que traidores y deben servir de ejemplo. Aquello era más de lo que Febo podía aguantar. El honrado capitán se negó a cumplir aquella injusta orden. Con todo respeto, señor. No fui entrenado para matar inocentes. Pero sí lo fuisteis para acatar órdenes. Pero Febo decidió no obedecer. Insolente cobarde. Lleno de ira, Frollo arrojó la antorcha sobre el techo de paja seca del molino. La casa comenzó a arder inmediatamente. Febo, arriesgando su vida, entró en la casa en llamas y rescató al molinero y su familia. Frollo, al verlo, le dijo con odio. La sentencia por insubordinación es la muerte. Eres una pedra. Habéis malogrado una prometedora carrera. Febo miró con desprecio al juez. Y antes de que éste pudiera detenerle, montó en su caballo y huyó al galope. Frollo ordenó a sus arqueros que dispararan contra el deserto. ¡Disparadle! Una nube de flechas cubrió el cielo, precipitándose después sobre el valiente capitán, con tan mala fortuna que una de ellas le atravesó la espalda. Malherido, Febo cayó del caballo y se precipitó al fondo del río. Esmeralda, que había presenciado escondida como Febo, cuando se enfrentaba a Frollo por defender a aquellos inocentes, se lanzó al agua y rescató al apuesto caballero. Una vez puesto a salvo, Esmeralda se preguntó a dónde podría llevarlo que estuviera seguro. ¡Claro! ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Llevaría a Febo a Notre Dame. Allí, Quasimodo, podría cuidar de él y nadie lo descubriría. Cuando llegó a la torre, Quasimodo se alegró mucho al ver de nuevo a su amiga. Esmeralda le pidió entonces que cuidara de Febo. Promete que no dejarás que le pase nada. Lo prometo. Gracias. No había tiempo que perder. Esmeralda regresó corriendo a la corte de los milagros, el campamento secreto de los gitanos. Mientras tanto, en el campanario, Quasimodo trataba de buscar un lugar adecuado para esconder a Febo. De pronto, Quasimodo oyó crujir los escalones que llevaban hasta la torre del campanario. Sin duda era Frollo. Tenía que darse prisa. Ayudado por las tres gárgolas, Quasimodo escondió a Febo en un rincón y trató de ocultar su secreto a Frollo que ya había aparecido en la torre. Quasimodo disimulaba lo mejor que podía. Si Frollo descubría que había ayudado a Esmeralda y había escondido a Febo, se enfadaría mucho. De pronto, refiriéndose a Esmeralda, Frollo dijo Sé dónde se encuentra su escondrijo y mañana al alba lo atacaré con centenares de hombres. Cuando Frollo se hubo marchado, Quasimodo le contó a Febo los planes del malvado juez. Decidieron ir a avisar a Esmeralda. Pero ¿cómo? Ellos no sabían dónde estaba la corte de los milagros. Entonces, Quasimodo se acordó del colgante que Esmeralda le había regalado. Dijo que esto nos ayudaría a encontrarla. Quasimodo recordó las extrañas palabras que le había dicho Esmeralda. Cuando lleves esta medalla, toda la ciudad será tuya. Entonces, comprendió que aquel colgante era en realidad un mapa de la ciudad de París. Febo no comprendía nada. Es la ciudad. ¿De qué estás hablando? Es un mapa. Aquí están la catedral y el río. Y esta piedrecita debe de ser... Guiados por aquel extraño mapa, Quasimodo y Febo dieron finalmente con el campamento secreto de los gitanos. Cuando llegaron allí, Esmeralda se alegró mucho y les explicó a todos quiénes eran. Este soldado salvó a la familia del molinero y Quasimodo me ayudó a escapar de la catedral. Febo explicó por qué estaban allí. Hemos venido a avisaros. Frollo viene hacia aquí. Pero ya era demasiado tarde. Frollo, que no sabía en realidad dónde estaba la corte de los milagros, les había seguido para dar así con la guarida de los gitanos. Mirando con odio a Esmeralda dijo... Habrá una pequeña hoguera en la plaza mañana y estáis todos invitados a asistir. Los soldados agarraron a Esmeralda y a Febo y se los llevaron junto al resto de los gitanos. ¡Al calabozo! No, por favor, amo. El pobre Quasimodo rompió a llorar. No podía soportar ver cómo se llevaban a sus amigos. No, no. Devolvedle al campanario y aseguraos de que se quede allí. A la mañana siguiente, prepararon una enorme hoguera en la plaza. Frollo había condenado a muerte a Esmeralda. La prisionera Esmeralda ha sido hallada culpable del crimen de brujería. La sentencia es la hoguera. Desde lo alto del campanario, Quasimodo escuchó aquellas palabras sin poder hacer nada. Los soldados le habían atado a unas columnas de piedra con unas cadenas de hierro. Quasimodo estaba completamente desolado. Hugo, Víctor y Laverne, las gárgolas, trataban de hacerle reaccionar. ¡Venga, cuasi, desencadénate! ¡Tus amigos están abajo! Pero Quasimodo no tenía fuerzas para seguir luchando. Se sentía culpable de todo. Ha sido mi culpa. ¡Tienes que romper estas cadenas! ¡Dejadme solo! Abajo, en la plaza, la hoguera comenzó a arder. Al ver que Esmeralda iba a ser pasto de las llamas, Quasimodo sacó toda la fuerza que pudo y tiró de las cadenas que lo sujetaban hasta romperlas. Libre por fin, bajó trepando por los muros de la catedral tan a prisa como pudo y saltando entre las llamas rescató a Esmeralda. Frollo ordenó que lo persiguieran. Pero Quasimodo entró de nuevo en la catedral con Esmeralda en sus brazos. Subió con ella a lo alto del campanario y desde allí se asomó gritando a los soldados. ¡Está ensagrado! ¡Está ensagrado! ¡Está ensagrado! Aquello significaba que no podían entrar a por ella a la catedral. Ciego de ira y de rabia, Frollo ordenó a sus hombres lo que nunca se había atrevido a hacer. Invadir la catedral y romper el derecho de asilo. Tomad la catedral. Entonces Febo, que estaba prisionero y maniatado, se dirigió a todos los habitantes de París. ¡Ciudadanos de París! Frollo ha perseguido a nuestro pueblo, ha saqueado nuestra ciudad. Ahora ha declarado la guerra a la mismísima Notre Dame. ¡Vamos a consentirlo! Tras aquellas palabras de Febo, todo el pueblo plantó batalla en defensa de la catedral. Soltaron a Febo y se enfrentaron a los soldados de Frollo. Aquello era una verdadera batalla campal, en la que todo el pueblo de París luchaba contra Frollo y sus eruaces. Pero desgraciadamente, Frollo consiguió entrar en la catedral y subir al campanario, donde estaban refugiados Quasimodo y Esmeralda. Debí saber que arriesgarías tu vida para salvar a esa bruja gitana, al igual que tu madre murió intentando salvarte a ti. Entonces Frollo sacó un puñal para matar a Quasimodo. Ahora voy a hacer lo que debí haber hecho hace 20 años. Quasimodo trató de escapar llevando en sus brazos a Esmeralda, saltando por los muros de la catedral con gran destreza. ¡Supérate! ¡Supérate! Frollo en su furia trató de seguirlos, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío desde lo alto del campanario de Notre Dame. ¡Supérate! La muerte del malvado Frollo fue el trágico final de la batalla. Quasimodo bajó a la plaza llevando a Esmeralda con los suyos. Locos de alegría, los ciudadanos de París victorearon a Quasimodo, el héroe que libró a París de aquel hombre malvado. A partir de entonces, Quasimodo vivió feliz en rodeado para siempre del cariño de todos los ciudadanos de París y del de sus mejores amigos, el capitán Febo y la bella gitana Esmeralda.